¿Fuimos a un cumpleaños? Bueno, vayamos a un casamiento. Estoy así como planificadora de eventos. Mirá, al casamiento de La Roca. Un duro, pero un romántico. Pero dijo sí. Sí, dijo sí. Vos sabés que es una sorpresa total. Está en pareja con Loren hace 12 años. Tienen dos hijas, Yasmín de 3 años, Tiana de 16 meses. Y no habían dicho nada, así que fue toda una sorpresa. Por lo menos para el mundo del espectáculo. Ni tiempo de prepararlo. No, claro, porque hay mucha producción ahí en las cosas. Mucho trabajo y además dos hijitas muy chiquititas. Por supuesto, cuando publicaron las imágenes fue una revolución de likes en las redes sociales. Él tiene un matrimonio anterior, se separó en 2007 en buenos términos de una productora de cine. Se llama Dani, con quien tiene otra hijita. Estuvo casado 10 años. Entonces por eso decía, fui afortunado de haberme enamorado una vez y enamorarme otra vez es una cosa difícil dos veces. Así que estaba recontraagradecido. Un duro, pero romántico y con buenas relaciones. Y reincidente. Sí, reincidente. Parece que el amor es lo suyo.